Buenas tardes, con su permiso de la mesa, me parece sumamente importante, nada más que el que está hablando es Ricardo Velasco, me parece sumamente importante el acuerdo presentado por mis compañeras diputadas, sin embargo considero que el documento carece de los requisitos dispuestos por los artículos 148 y 148 bis de la ley orgánica de esta soberanía, es decir, no puede ser considerado como de obvia y urgente resolución al tratarse de una cuestión sumamente técnica y especializada, requiriendo de un mayor análisis en comisiones a efecto de fortalecer los alcances y fundamentos de la resolución final que al efecto se tome. En concordancia con lo expresado con antelación, el exhorto que se tiene a bien discutir hace referencia a un tema estrictamente técnico en materia de rastro municipal, en razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 49 y 133, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, en donde se expresa la obligación de todas las autoridades del Estado de Quintana Roo para observar los principios trabajos del Estado abierto en sus vertientes de parlamento abierto, gobierno abierto y justicia abierta y buscando un mejor proveer y una mayor especificación de los trabajos legislativos realizados por la honorable decimoséptima legislatura, podría resultar idóneo y necesario citar a diversas autoridades involucradas en la propuesta legislativa en cuestión, como podría ser la Secretaría de Salud, las autoridades en materia ambiental y protección animal en el Estado de Quintana Roo, así como las diversas autoridades municipales que sean ejecutores de las actividades de rastro, a efecto que el punto de acuerdo se encuentre lo suficientemente fortalecido y atienda a la realidad social de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.